No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por ti estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras, esta tierra es toda nuestra, eres bienvenido. ¿Cómo están, país? Un saludo cordial. Bienvenidos a este Hora 23 que tiene información importante y, por supuesto, el debate político rumbo a las elecciones que no tiene que faltar. Enseguida con Bolivia decide 2019. Rápidamente vamos a revisar las cinco noticias destacadas de la jornada. Tiene que haber un financiamiento y no tienen que tocar el dinero de los con cáncer, tanto niños como adultos. Lo que exigimos al gobierno es que nos garanticen el dinero para la ley del cáncer. En la ley del SUS, ¿qué es lo que cubre en el cáncer? Los estudios básicos, laboratorios básicos. El SUS no cubre biosea, no cubre cirugía, no cubre resonancia magnética, no cubre la estomografía, no cubre el tramplante de médula ósea. ¿Qué nos cubre el SUS? Según la línea política opositora de Bolivia, dice no. Ahora es buscar el debate entre la nueva candidata Chirle Franco con Álvaro García. Ella lo va a decir, pero la alianza ha establecido que aquí se debate. Y la instrucción que se ha dado a nuestros candidatos a senadores en todo el país, a diputados, a minorionales, es asistir a todos los debates, porque tenemos una propuesta seria. Se ocupa así la seguridad tanto de la aduana nacional como también de los efectivos delitarios. Desde la aduana nacional se informó pasado el mediodía que la normalidad volvió de manera paulatina a la localidad fronteriza de Pisiga. Se reactivó el control aduanero y se abrió el paso de frontera ante la presencia y resguardo policial y militar. La presentación que estaba prevista para este viernes del candidato de oposición por el Partido Demócrata Cristiano No fue suspendida por falta de la presencia del presidente de esta tienda política por motivos de salud. Se encuentra sumamente delicado y por ese motivo él no puede estar ausente en este acto político. Es por eso que estamos suspendiendo este acto. Miembros de los nueve colegios de Bolivia y Ramas Afines ratificaron que ingresarán a partir de este lunes en paro general indefinido y movilizado. Sí, se están reforzando los servicios de emergencia y eso es algo que nosotros lo que vamos a hacer es cumplir. Es lo que ha dicho la Comisión Nacional y hoy día, como hemos dicho, el comité departamental que está encargada por los jubilados. Esta noche nos acompaña la flamante candidata a la vicepresidencia por Bolivia Dicenó, Shirley Franco. Shirley Franco Rodríguez, nacida el 4 de julio de 1987 en Cochabamba. La joven profesional de 32 años, ocupa actualmente el cargo de diputada plurinominal por unidad demócratas dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es parte de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral. Es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Simón. Cursó los posgrados en Gobernabilidad y Gerencia Política en la Universidad del Valle. Políticas Públicas Municipales y Cohesión Social en la Universidad Salamanca, España. Presidente del partido con el que ganó el CURUL. Integra la Agrupación Jóvenes por la Unidad que surgió en 2014 en Cochabamba, con la que se alió a Óscar Ortiz. Desde el 2010 al 2014 fue concejal de todos por Cochabamba para el municipio de Cochabamba. Desde el 2015 ejerce el cargo de legisladora. En abril de 2016 la legisladora propuso el proyecto de ley contra el acoso callejero, el cual establecería sancionar los piropos obscenos hacia las mujeres en vía pública. Diputada Shirley Franco, un gusto estar con usted allí en Santa Cruz. Bienvenida. Muy buenas noches, Miriam. Agradecerte este espacio y saludar también a todos los bolivianos y bolivianas que nos están acompañando. Qué bueno que está hablando con nosotros ahora para que conozcamos un poquito más de quién es Shirley Franco y hemos escuchado la parte profesional, pero también nos gustaría conocer la parte personal. ¿Cómo está? ¿Cómo está yendo a esta candidatura? ¿Qué le ha dicho a la familia? ¿Qué le ha dicho el esposo? Bueno, para mí es fundamental contar con el apoyo de mi familia. Definitivamente ellos siempre han sido mi cable a tierra y siempre he contado con su respaldo. Yo vivo en Cochabamba, estoy con mi mamá, con mi hermano menor y con mi esposo. Yo estoy casada ya desde el año 2016. Pronto en un par de meses voy a cumplir tres años de matrimonio. Por ahora no tenemos hijos, pero es algo que está en nuestros planes a mediano plazo. Ese es Shirley Franco en el ámbito privado. Yo soy una mujer muy alegre, soy una mujer muy dedicada. Y definitivamente estoy asumiendo esta responsabilidad y esta confianza que finalmente la Alianza Bolivia dice no ha depositado no únicamente en mi persona, sino yo diría en miles de jóvenes y mujeres del país que hemos venido trabajando en muchos casos desde el anonimato. Pero hoy se está reconociendo que el cambio generacional se lo va a concretar con la generación de relevo. Y es por eso que vemos a la cabeza de este binomio a Oscar Ortiz, un hombre que ha hecho siempre una política frontal, una política honesta. Y finalmente hemos concretado un binomio dentro de la Alianza Bolivia dice no, que expresa la nueva generación política. Ahora, le hacía esa pregunta porque evidentemente ya entrando en esta carrera electoral y nos estamos aproximando a los meses más complicados, más difíciles, ¿no es cierto? Usted no va a estar mucho tiempo en casa, me imagino. Por eso queríamos saber qué decía el esposo. ¿Va a tener que dejarla solita algún tiempo o va a caminar con el esposo en la campaña? En realidad, la labor parlamentaria que también hemos venido cumpliendo desde que asumimos el año 2015 ha implicado que configuremos una nueva relación. Yo vivo con mi esposo en Cochabamba, sin embargo, por las labores parlamentarias de orden fiscalizador y legislador, el Congreso se encuentra en La Paz. Entonces, normalmente cinco, cuatro días a la semana no estábamos juntos. Sin embargo, siempre hemos tenido una comunicación fluida y el tiempo con mi familia es un tiempo que de verdad lo guardo con mucha reserva. Es un tiempo que disfruto mucho y he entrado en una etapa de la campaña que sin duda va a ser muy intensa. Por ejemplo, hemos presentado la candidatura a la vicepresidencia hace un día. Hemos estado ayer en la mañana visitando a la mamita de Urcupiña. Hemos estado en la misa de nuestra patrona de la integración. Porque creo que esa es una buena manera de iniciar esta contienda electoral y esta campaña proselitista de la mano de Óscar Ortiz. Ahora nos hemos trasladado en Santa Cruz y hemos estado en la mañana justamente en la pampa de la isla, en el aniversario 59 de una de las principales ciudadelas de la urbe cruceña. Ahora Shirley, ¿me puedes por favor explicar cómo ves este clima electoral? ¿Estamos a dos meses y días? Yo creo que es un clima que cada vez nos está dando muchas sorpresas. Sin embargo, la irrupción en este escenario electoral con Óscar Ortiz como candidato a la presidencia y mi persona a la vicepresidencia tiene un propósito. Tiene el propósito de dignificar la política. Tiene el propósito de elevar el debate político. Porque hemos visto que definitivamente han habido actos de cobardía, han habido actos que lo que han hecho ha sido decaer bastante el debate en este escenario electoral. Lo que queremos hacer de la mano de Óscar Ortiz es justamente discutir ideas y no necesariamente solo en torno a personas. Nosotros hemos planteado un programa de gobierno que se basa en tres ejes fundamentales, que es la honestidad, la seguridad y el progreso. Y es justamente ese programa el que sostiene a la Alianza Bolivia Dice No. Y es el programa que estamos compartiendo en las calles con todos los ciudadanos bolivianos y bolivianas. Y es este recorrer de las calles, el visitar los barrios, el que nos permite la cercanía con los bolivianos. Pero además nos permite también reconocer y continuar recogiendo las necesidades y las demandas que tienen los bolivianos en las nueve regiones del país. Me gustaría que nos expliques en forma simple y breve qué significa democracia republicana. Lo que estamos buscando es justamente recuperar la democracia en los conceptos, sobre todo elementales, que se ha ido perdiendo, se ha ido deteriorando en estas últimas dos décadas. Que hemos tenido gobiernos que lo único que han hecho ha sido una política de la división, de la confrontación. Y eso ha dañado un elemento básico de la democracia que es el reconocimiento a la diversidad. Por eso queremos hacer una política de hermanamiento. Nosotros estamos apostando por recuperar la institucionalidad que hoy por hoy está devastada al interior del Estado boliviano. Esto implica dotar al Estado de seguridad jurídica, de independencia entre los órganos del Estado. Pero algo que es vital y que hemos visto que desde este último mandato ya irregular del presidente Evo Morales es algo que nos parece inadmisible. La violación a las leyes ya prácticamente es algo cotidiano en el actual régimen. Pero lo que es aún peor, la violación a la constitución política del Estado y el desconocimiento a los resultados de un proceso electoral que realmente implica pisotear la voluntad del soberano, pisotear la decisión del pueblo boliviano a costa de pretender romper los límites constitucionales que existen, por ejemplo, para los mandatarios. Ahora, en el programa de gobierno que presenta Bolivia dicen no hablan de hacer un país incluyente e inclusivo. Te pregunto, ¿república o Estado plurinacional? Nosotros reconocemos la diversidad que existe en Bolivia. Entendemos que incluso la constitución política del Estado rescata a las 36 naciones que están contemplados en el andamiaje normativo. Ese es el propósito justamente de hacer una Bolivia inclusiva e incluyente. Es decir, dejar ese debate que nosotros diríamos es maniqueísta y finalmente trabajar en la construcción de lo que se debe de considerar una fortaleza en nuestro país. Que es justamente nuestras diferencias y esa diversidad que tiene que dejar de ser visto como algo que pueda entorpecer. La democracia es la construcción de consensos y de pactos reconociendo las diferencias que tengamos como bolivianos. Eso es lo que está apostando el programa de la Alianza Bolivia dice no. Ahora bien, consulto. ¿Qué opina usted de Edwin Rodríguez? Edwin Rodríguez ha tomado la decisión y ya no es parte de las filas de la Alianza Bolivia dice no. Bueno, estimo que prácticamente su retiro no coindice con la ética política que dentro de las filas de la Alianza Bolivia dice no profesamos. Esa es la única opinión que tengo del señor Edwin Rodríguez. Voy a pedirte por favor que escuchemos la declaración que él hizo con relación a ti cuando supo que ibas a sustituirlo justamente en esta candidatura. Señor directo, cuando guste. Primero que si querían elegir realmente un sucesor natural de Edwin Rodríguez creo que debió ser el señor Rafael Quispe porque además representa a los pueblos indígenas a un departamento tan grande como es La Paz y el Occidente. Obviamente que no lo van a elegir porque estos señores tienen complejo de superioridad racial que es uno de los problemas con los que yo tropecé. Por tanto, ellos no confían en la clase indígena originaria campesina, en la clase popular y por eso es que seguramente han elegido una candidata que es más o menos blancoide igual que ellos. Así que yo creo que es más por afinidad que por querer ganar las elecciones. ¿Qué opinión tienes de esto, Chile? Justamente esa es la vieja práctica política que nosotros queremos erradicar. La postulación de Edwin Rodríguez a la vicepresidencia no significaba una exclusión de las mujeres del escenario político. Así como mi postulación en esta candidatura a la vicepresidencia no significa una exclusión a los indígenas. Creo que esa es justamente la política que queremos erradicar, la política del enfrentamiento, de la confrontación. Eso es lo que los bolivianos ya no quieren ver. Los bolivianos están buscando estabilidad, están buscando seguridad y están buscando certidumbre. Y creo que eso pasa por dignificar la política y definitivamente que los actores en este escenario electoral tengan las manos limpias y las cuentas claras. Ahora, Edwin Rodríguez ha dicho que ha sido objeto de discriminación, que no se le ha permitido incluso participar en importantes reuniones de estrategia que lo dejaron al margen. ¿Cómo va a ser el tratamiento con Shirley Franco? ¿Tú vas a exigir estar en estas reuniones importantes? ¿Vas a viajar con Oscar Ortiz a donde él vaya para hacer campaña? Las decisiones que se asumen al interior de la Alianza Bolivia dicen no, son decisiones democráticas, son decisiones consensuadas, son decisiones concertadas. Esta alianza está reconociendo el valor que tienen las mujeres en el escenario político y que tenemos también los jóvenes que no somos el futuro, que somos el presente y estamos aquí presentes para empezar a construir futuro, para empezar a construir la verdadera visión que tenemos del Estado boliviano. Ya estamos recorriendo de la mano con Oscar Ortiz. Yo creo que el sello que tiene esta alianza es justamente el acercamiento que tenemos con todos los ciudadanos y ciudadanas. Y no es solo una característica del binomio que encabeza Oscar Ortiz y mi persona en la vicepresidencia. Es una característica de cada uno de nuestros candidatos y candidatas a diputaciones y senaturías. A nosotros siempre hemos actuado con responsabilidad en el pueblo boliviano, siempre hemos estado trabajando a favor del pueblo boliviano. Esa es la mejor campaña que tenemos, donde el trabajo abra por nosotros mismos. Oscar Ortiz ha sido uno de los parlamentarios más destacados al interior del Congreso, que ha denunciado los casos más escandalosos y vergonzosos de corrupción que está instalada en el gobierno a la cabeza del presidente Evo Morales. Ahora, hagamos números, Shirley. Has debido ver nuestra primera encuesta nacional de intención de voto que la hemos publicado el pasado lunes, donde Bolivia dice, no, está ocupando una tercera posición con nueve puntos y algo más. Entonces, Evo Morales con el 39.1, va Carlos Mesa en segunda posición con Comunidad Ciudadana con el 22%. Estamos viendo ya, por favor, para que tú veas, 9,5, Bolivia dice, no. Estamos hablando de más de 20 puntos lejos del más, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si ustedes realmente no llegan a ganar la presidencia? ¿Qué es lo que va a acontecer con Shirley? ¿Estarías apuntando a las subnacionales? Las encuestas son una fotografía del momento, de algún momento específico del proceso electoral. Lo que marcan las encuestas son justamente la tendencia de la intención de voto. Y lo que marcan todas las encuestas que se han estado dando a conocer desde que hemos arrancado este proceso electoral de manera formal, es de que la tendencia de la Alianza Bolivia dice, no, es de crecimiento, de a paso acelerado. Nosotros hemos duplicado, hemos triplicado nuestra intención de voto. Y creo que eso es lo que va incluso marcarse aún más, ahora que tenemos el binomio totalmente completo. Pero además ya tenemos a todos los candidatos y las candidatas a senatorías y diputaciones de los nueve departamentos del país que están recorriendo los barrios, que están caminando, haciendo una campaña de puerta a puerta. Y creo que eso se va a ir reflejando en las siguientes encuestas que también vayamos a conocer en la recta final de esta campaña electoral. Ha llamado la atención que tú propongas, es más, que insistas en debatir con el vicepresidente del Estado, don Álvaro García Linera. ¿Y no se te ha ocurrido hacer lo mismo con Carlos Mesa? Nosotros queremos generar todos los escenarios de deliberación necesarios, porque apostamos por una nueva política en la que se permita discutir las ideas, en las que se permitan argumentar justamente las visiones de país que estamos proponiendo, definitivamente el único proyecto político alternativo al movimiento al socialismo es la Alianza Bolivia, dice no. Y nuestro adversario natural a lo largo de estos 13 años ha sido el movimiento al socialismo. Por tanto, obviamente estamos priorizando sacar de su cueva al binomio ilegal, porque están muy acostumbrados a no dar la cara al pueblo boliviano y a esquivar los debates cuando estamos afrontando escenarios electorales. Ahora vamos a seguir hablando de los datos que tenemos en nuestra primera encuesta. Y hipotéticamente, a ver, vamos viendo señor director, ¿qué pasaría si llegáramos a una segunda vuelta? En segunda vuelta llegarían Evo Morales y Carlos Mesa. Estamos hablando de un 39.1%, un 22% por comunidad ciudadana. Serían los dos candidatos que llegarían a segunda vuelta. Bolivia, dice no, ya no entraría. ¿Qué posición adoptarían ustedes? ¿Apoyarían, al más, apoyarían a comunidad ciudadana? ¿Dónde quedaría la participación de Bolivia, dice no? Son estas mismas encuestas las que reflejan también un porcentaje muy elevado del pueblo boliviano que se encuentra indeciso. Sin embargo, hay un dato adicional de ese porcentaje de indecisos. Son personas que conocen la candidatura del presidente Evo Morales y la candidatura de la comunidad ciudadana. Sin embargo, conociéndolos, no optan por darle su confianza, por depositar su voto ciudadano. Es por eso que estamos convencidos que este 20 de octubre los ciudadanos no solo van a ir a votar, los ciudadanos van a ir a elegir. Van a ir a elegir a las personas que sin duda tienen una visión de futuro y que quieren construir, reconstruir este Estado desde una política diferente. Ahora, Chile, te voy a invitar a ver el siguiente cuadro. Tú eres cochabambina, y hasta más, y como yo, estamos viendo de lo que pasa en Cochabamba. Esta es la intención de voto en Cochabamba. La intención de voto en Cochabamba, te reitero, el MAS obtiene 47.9, comunidad ciudadana 28.6, y la diferencia es mucho más grande con Bolivia, dice no, que llega con el 4,5%. Hay mucho trabajo por hacer, tú has hablado de ese voto oculto que estaría en la población que aún no decide a quién apoyar. Así es, en realidad, en Cochabamba vamos a concentrar una parte también de la campaña. Sin embargo, Cochabamba es un escenario que definitivamente logra definir los resultados electorales. Yo estoy convencida que las mujeres cochabambinas, los jóvenes cochabambinos, están muy comprometidos con la causa democrática que nosotros responsablemente hemos venido defendiendo a lo largo de este año. La Alianza Bolivia dice no, no es un proyecto electoral improvisado. Es un proyecto político que se viene construyendo y consolidando desde hace más de cinco años. Y eso creo que es algo que los bolivianos y las bolivianas están reconociendo y es por eso que todas estas encuestas de intención de voto están marcando la tendencia de un crecimiento acelerado por parte de la Alianza Bolivia dice no. Gracias por haber respondido a nuestras preguntas, por haber estado hoy presente con nosotros aquí en Bolivia. Dicen, te vamos a volver a invitar, pero ya para un debate con nuestros analistas, porque todos los candidatos a presidente y vicepresidentes se van a hacer presentes en Bolivisión, en Bolivia decide. Gracias Shirley y te deseamos mucho éxito. Muchísimas gracias a ti Miriam y vamos a estar siempre dispuestos porque nuestro propósito es llegar hasta el último rincón de las nueve regiones del país, haciendo conocer nuestras propuestas, pero sobre todo demostrando que existe una forma diferente de hacer política. Una política con decencia, una política con ética, una política honesta. Muy bien, gracias y buenas noches. Vamos a repetir la pregunta que hemos estado mostrándole durante toda la semana. ¿Cree usted que Evo Morales debería aceptar el debate con Carlos Mesa? ¿Puede usted participar, ya lo sabe, por nuestras redes sociales? Y también le vamos a invitar a que escuche lo que dice El Ciudadano. No sé, depende de ellos. No sé, yo no podría decir si... Yo creo, debían debatirlos. Claro que sí, cualquier político tiene que aceptar porque hay que aclarar al pueblo, hay que decir la verdad. No podemos tapar las cosas con un dedo o el sol. Primero que él está inhabilitado y no debería de debatir. ¿Por qué? Porque ha pisado, ha pisoteado la constitución política del Estado y eso es el primer obstáculo que él tiene. No debería de debatir, aparte que no debería de ser candidato. Yo creo que debería de debatir con todos, no solamente con Carlos Mesa, porque estamos en una coyuntura electoral para que podamos saber qué es lo que piensa el uno del otro, por ejemplo. Pienso que no, porque Carlos Mesa se ha cometido muchos errores en el anterior gobierno junto con Goli, ¿no? Yo creo que no, yo creo que Morales debería de debatir con dirigentes tal vez de otros departamentos. En sí no habría nada que debatir porque en sí el candidato Carlos Mesa tiene muchas cosas pendientes ante la población. Muchos dicen que la población lo apoya, pero la población está realmente en las áreas rurales, no tanto en las urbanas, ¿no? Y es la gente que ha visto el cambio que ha habido en estos 13 años. Gracias, Miriam. Y bueno, yo quiero invitar a todos para que continúen participando a través de las redes sociales. Por supuesto que los resultados para sus respuestas las van a conocer el día domingo a través del programa. Además, esta noche tenemos un mensaje gracias a nuestros amigos de Intel. Pongan atención. ¡Gracias! 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 Bueno, entonces, nací en la familia pastoral, de Pastor. ¡D Savos Papás! Sí, mi Madre, mi Padre, bueno. Yo, entonces, nací de la familia del Pastor. Y bueno, pues, ¿no? Vine de la familia misionera, enviada de la Iglesia Presbiteriana Koreaná. Entonces, de esa manera, mi Padre es enviado acá en el año 1981 en Noviembre. Ustedes creen en Dios? Claro, Presbiteriana es una de las iglesias fundadoras de la iglesia evangélica Juntamente con la iglesia luterana, metodista y la bautista subsiguiente que sigue Son iglesias que lo tienen en alto lo que es la palabra de Dios Y que cree que la Biblia debe de ser interpretado por la propia Biblia Y que nuestras experiencias de la vida son cosas que le ayudan a contemplar lo que es exégesis bíblica Que significa sacar de la Biblia y poner en la práctica a la vida diaria O sea, no a lo contrario que de la vida llevarle a la Biblia y modificar la Biblia según nuestra interpretación de la vivencia Cosa que muchas iglesias llegan a tener esa confusión Entonces lo tenemos en mismo nivel al Dios de ayer, hoy día y de mañana Al mismo nivel el Dios de Antiguo Testamento y de Nuevo Testamento en el mismo contexto del mismo Dios Entonces la enseñanza del Antiguo Testamento se refleja tanto para el Nuevo Y del Nuevo refleja tanto para el Antiguo Testamento ¿Cómo llegó usted a meterse en la política en nuestro país? Bueno, sabemos que llegó a los 12 años a nuestro país Aquí ha estudiado, aquí ha sacado su cadera, ¿no es cierto? Sí, me salí de colegio acá Aprendiendo las buenas y malas palabras también Lo que hay en el diccionario y lo que no hay en el diccionario también Entonces me salí en colegio bautista boliviano brasileño Y después fui a Sucre a estudiar medicina Y vine acá a Santa Cruz a hacer mi especialidad en cirugía Y a continuación estudié mis maestrías en la Universidad Gabriel René Moreno Y después le hice transferencias, mis notas en convenio con las universidades de Estados Unidos Y saqué mi maestría en educación superior y maestría en gerencia en salud y salud pública También hice maestría en divinidad, que se le llama teología Y a continuación mi doctorado en teología ¿Y su paso por la política cuándo ha comenzado? Sí, bueno, referente a la pregunta es que El punto clave es que desde el año pasado Mestre de enero, febrero Yo ya lo estaba oliendo desde la situación del código penal Que estaba promulgando ante años En noviembre, diciembre ya estaba engendrando esos códigos penales Y cuando lo vi que en este enero, febrero ya lo vi que esto iba a ser bastante grave para el país Si el código penal perdura Más bien la población general, los médicos y los universitarios de La Paz Empezó a moverse de una manera contundente Y yo lo aplaudo, esa valentía de los hombres que han luchado Para que Bolivia no llegue a insertar el código penal venezolana, cubana Que eso iba a ser un acto suicida Más bien el gobierno lo ha aplascado esa ley Y estamos todavía gozando de la libertad Y un estado de democracia aparente, obviamente Excepto estos asuntos que estamos viendo, el asunto de 21F Entonces desde el año pasado lo vimos de que era muy importante De que la población cristiana no tiene que quedarse callado No tiene que ser inerte a la situación Si nosotros lo predicamos desde la iglesia De que es necesario que los cristianos debe ser salida a luz del mundo Y no es solamente con la oración, sino con el trabajo ¿No es cierto? Entonces, trabajo significa ir Me llama mucho la atención lo que usted está diciendo Porque estamos viendo en diferentes partes del mundo Como la iglesia de diferentes ramas Están introduciéndose en la política ¿Por qué? Yo creo que porque ahora es el último tiempo Donde el Señor le permite que cumpla su profecía Dentro de su profecía existe de que la tierra será el lleno de su palabra Como el agua cubre la mar En ese sentido Dios va a utilizar diferentes medios Para que el pueblo de Dios en último tiempo empiece a levantarse En el reino de Dios que Jesucristo lo predicó En época de Juan el Bautista En realidad ese reino ha sido derrumbado desde el momento Cuando Adán y Eva desde el paraíso ha sido expulsado Entonces le perdió esa cualidad humana Que significa co-gobernar con Dios al mundo Que significa en Génesis So-juzgar la tierra Entonces eso significa la administración pública Con la persona y también con la naturaleza Entonces ese espacio que lo perdió Cristo Jesús viene a decir Arrepentidos Que el reino de Dios se ha acercado Entonces el reino de Dios llega a ser completado En el libro de las revelaciones del Apocalipsis Donde Jesucristo en Apocalipsis 21 dice Que viene montado en caballo blanco Y en su manto dice Rey de reyes y Señor de señores ¿Qué significa ellos? Para mí la interpretación de caballo blanco Significa la iglesia de Cristo Entonces el rey de reyes Quien es Jesucristo Antes que vino como un niño A morir en la cruz por nosotros Y Dios lo levanta de la muerte Entonces en nuestro tiempo En este último tiempo Cristo Jesús va a montar Sobre la iglesia de Cristo A promulgar el rey de reyes Señor de señores Sobre las naciones Ahora dígame ¿Cómo está usted viendo el clima electoral Que en este momento estamos viviendo En el país? Bastante complicado ¿No? Bueno Bastante complicado Yo le digo Que si Comité Cívico Continúa con su proyecto De paro indefinido Cosa que están entrenando ¿No es cierto? Desde Agosto Ya viene septiembre Su entrenamiento Y octubre Entonces va a haber un levantamiento En boom De las personas Contra la propia elección Y el gobierno Está en derecho De promulgar la elección De misma manera Entonces va a haber Una disputa De interpretación De la ley De la constitución Y cosa que Yo quisiera que no Haya derramamiento De sangre En Bolivia ¿Te considera que puede llegar A ese extremo? Siento que muchas personas Ya han anticipado Que no van a participar Del paro Yo creo que Eso es lo que quiero Que evitemos O sea realmente Caso de Venezuela En este último tiempo Como que Más de 25 mil personas Desaparecidas ¿No es cierto? Y no saben ir Pero la situación Que estamos viviendo No es La que está viviendo Venezuela en este momento Pero puede llegar Cuando ya promulgue Un paro indefinido A ver Vamos a ver La próxima semana Que pasa Porque ya para la próxima semana Han anticipado un paro ¿No es cierto? Ahora Hablando acerca De lo que usted Va a proponer ¿Va a condirse Con el programa De gobierno Que ha presentado El PDC? Lo que ha presentado El PDC Es un proyecto Que se Puso de acuerdo Con Jaime Pazamora Y yo pues Estoy entrando Con un nuevo proyecto Y sobre los valores Que lo tienen Porque el fundamento De PDC Que es Pro vida Respecto a la vida Que usted también Depende de la misma línea De lo mismo O sea Y la ecología Una ciudad limpia En todo eso Es un sentido común Obviamente Que los primeros mundos Del mundo Fomenta No hay cosa extraña Y lo que yo quiero traer Son Los valores Que lo motivó El crecimiento Económico Social Político De Corea del Sur Como desde el puesto 225 En posguerra En el año 1950 50 Y 1953 Que duró Tres años y medio De guerra Y como del puesto 225 Llegó a subir Hasta el puesto Número 10 En la potencia Económica Del mundo Entonces A lo largo De 60 años De historia Tuvo sus momentos De altibaja En el estado Pero había un momento Que lo tomó El vuelo Desde el año 70 Para arriba Hasta el año 90 Tuvo un vuelo Vertical Entonces Esa idea Esa idea Del vuelo Vertical Que lo Funcionó En caso De Corea Un península Donde está rodeado De los rusos Y chinos Para arriba Y por abajo Con un país Japón Que lo tuvo A Corea Durante 36 años De esclavitud Donde lo tenían Un nivel De enemistad Cultural Que hasta el día De persiste Que tenían Mal entendido De la situación Entonces Una península Metida en el centro Como una isla Y como un país Donde no sale Ni una gota De petrolero Pudo surgir De eso Al puesto Número 10 Ese secreto Ese Civismo Coreano Ese Espíritu De su relación Con Dios Eso es lo que quiero Traerla para Bolivia Creo que Ese esquema Que lo han Utilizado Serviría En excelencia Para el pueblo Boliviano ¿Qué pasaría Bueno En Corea Del Sur Por ejemplo Ya que usted Está hablando De su país De nacimiento Allá Los ricos Siguen siendo ricos Y son los que Evidentemente Dan Trabajo A los demás ¿De qué tipo De gobierno Estamos hablando? Ah ya Lo que pasa Es que Corea Lo han utilizado Unas técnicas Que Utilizó Lo que se llama El nuevo pueblo Significa Tanto los cantones Y los campesinos Indígenas O llamaríamos Indígenas O que llamaremos Los campesinos En caso de Corea Aunque sea pequeño Había mucha diferencia De los estatus Sociales Alto y bajo Entonces Para disminuirlo Ellos El gobierno Llegó a fomentar A los empresarios Privados Que llegue A puentear La producción Campesina Y que En ese grupo Inteligente De los Ciudadanos Privados Llegue A motivar A convertirse Un país Que llegue A insertar La columna Vertebral De la Hegemonía Económica O sea El país Tenía que entrar Hacia una Diferenciación Significa Si el país No llega A reforzar Hacia una Diferenciación En comparación A los países Que rodean Como una competencia Comercial Económica Entonces el país No podría surgir Entonces todo el Gobierno Lo han concentrado A empujar A ciertos grupos De las empresas Nacionales Para que ello Llegue a surgir En día de hoy Esa estructura Se refleja Como Samsung Refleja Hyundai Como Elisi Las grandes marcas Claro Entonces Ahorita esos grupos Llegan a dar Por cada empresa Tiene sus 20 mil 30 mil Trabajadores En cada uno Y ese mismo Esa misma forma De gobierno Usted pretende Implementar Acá En nuestro país No exactamente No exactamente Porque en caso De Bolivia Ya lo tienen Implementado Muchas empresas Entonces en caso De Bolivia Tenemos que diferenciar En dos Empresas estatales Y las empresas Y las empresas Que han de surgir Como emprendedores Sociales De mediana Y pequeña Empresas Entonces Gobierno Tiene que dar Una concentración De enfoque A la estructura Del pueblo Lo mismo Y otra Y otra Es el manejo De la economía Que llega a ser Subvencionador Del pueblo Como decir Economía de IDH Como economía De minería O de litio Y otra cosa Solo que Hay que saber A manejar Correctamente Y que no llegue A terminar En una explosión Explotación De los recursos Naturales Y que día de mañana Termine un desastre Ecológicos Y que no tenga Nada que heredar A nuestras generaciones Posteriores Entonces Esa parte De lo que son Recursos No renovables Nosotros debemos Manejar con mucha Cautela Y que Bolivia tenía Sus momentos De ajo De subida Y bajada Económica Yo lo considero Que hace unos Seis años Bolivia tenía Un buen ajo Económico Cosa que empezó A bajar La realidad Entonces Hace seis años Bolivia Tenía una cantidad De pozo petrolero Ya pasó Digamos Seis años Entonces ¿Usted cree que Mantiene el número De cantidad De pozo petrolero? No En día de hoy Existe mayor cantidad De número De pozo petrolero Porque ya pasaron Seis años De inversiones En ese rubro Entonces La pregunta es ¿Por qué razón En día de hoy Con mayor cantidad De pozo petrolero Que cuenta en Bolivia Estamos con menores Inversiones públicas? Resulta que la población Vemos en nuestros asfaltos En nuestros calles En nuestros hospitales En todo lado Estamos a grito Diciendo de que Falta la inversión pública En otra palabra Aquí Se requiere Una excelencia En la auditoría De lo que significa La inversión En recursos naturales Pero otra parte Tenemos que generar Una nueva Ideas A la población Boliviana Yo lo parto Con tres principios De idea fuerza De lo que han generado El cambio En Corea Primero Idea fuerza Significa Cooperación Algún momento Yo voy a estar Ya un poquito más Redondando más En estos temas Pero yo lo pongo ahí En título grande Que se llama Cooperación Se relaciona Con cooperativa Indígena Campesina En otra palabra El motor Económico De Bolivia Tiene que salir Del campo De nuestros terrenos El gobierno Tiene que ser Un gobierno Facilitador No un impostor No un gobierno Que rige El mercado Sino Debemos creer En el mercado Libre Mercado libre Mercado libre Ahora En el caso De que usted Llegara a ser presidente Doctor Tendría evidentemente Como cualquier ciudadano Que llegara A la silla presidencial Tendría que rendir cuentas Al Estado Indicar Qué tipo de bienes Y cuánto tiene No es cierto Usted ¿De dónde saca En este momento La fortuna que tiene Si es que la tiene ¿De qué bienes cuenta? Yo para comenzar No piso coca Tampoco yo trafico Cosas Es pastor Bueno pues Entonces nosotros Yo soy director De la clínica Durante 20 años Yo soy miembro Fundador De la Universidad Cristiana De Bolivia Y yo tengo Mi ganadería Entonces hay cosas Que Que Lo tenemos Hay cosas Que Propio De En realidad Este En este último Circunstancias Que me ha invitado De una manera Sorpresiva Entonces ahorita No hay puro recurso Propio En realidad Yo cuál gasto Digo Apenas yo Estoy invitándole Refrigerio A los grupos A los invitados Y He impreso Unos cuantos Panfletos Y gracias a ustedes Estoy llegándole De una manera Gratuita A la población Y exponer Nuestras ideas Para la transformación De Bolivia En realidad Esperamos Que haya Aporte De los De los Voluntarios Es que En realidad Una campaña Requiere Muchos fondos Económicos Y otros Pero yo creo Que En realidad No todo es dinero Sino Tener la propuesta Una propuesta Que ha de cambiar A Bolivia Yo le mencioné Hacer acto Cooperación Segundo lugar Autosustentamiento Queremos Un Bolivia Digno Y Que dejemos De ser Limosneros Internacionales Y dentro Del país Una cultura Que pide Y después No sabe Cómo administrar Queremos Transformar Eso Autosustentamiento Y por otro lado Un trabajo Intenso Al volver De la pausa Me gustaría Que me responda ¿Cuándo ha conocido A Jaime Pazamora? ¿Cómo ha comenzado Esa amistad? Porque tenemos Una fotografía Señor director Ahí está usted Con Jaime Pazamora Me dice después ¿Cuándo ha sido? Fue el año pasado Tengo entendido 2018 No me diga nada Ahora por favor Por favor Al volver De la pausa Vamos a seguir Hablando con el doctor Chi Hunchon Vamos con este cuadro La pregunta Que le estamos lanzando Toda la semana ¿Cree usted que Evo Morales Debería aceptar el debate Con Carlos Mesa? Por favor Participe con nosotros Y tenemos También la opinión De la ciudadanía Por supuesto que sí Escúchela El presidente Evo Morales Está más ocupado En hablar con el pueblo ¿No? En diferentes entregas De obra Y Carlos Mesa ¿Qué tiene que hablar? Tiene su pasado nefasto En la ciudad del Alto Y en todo el país Parte del Gonzalo César de los Sata No ¿Por qué? Porque A ver Ustedes dicen que Existe un debate Con el presidente Evo Morales Actualmente es presidente El Carlos Mesa es ex Pero cuando él estaba En su gestión ¿Cómo ha sido su planificación? ¿Cómo ha manejado? Entonces ¿En qué manera Puede haber un debate? Ya Carlos Mesa Tenía su error Y no deben debatir Bueno No sé La política es así No No Todos Deben Hacer un debate ¿No? Para demostrar al pueblo Claro El debate es súper importante Porque ahí uno muestra Sus propuestas Uno Le encarga A la otra persona Dónde ha tenido problemas O qué Va a hacer en su proyecto ¿No? ¿A futuro? Sí, claro Estamos en una democracia Y Si es tal cual Él debería poder responder A las preguntas De su oponente Sin miedo Estamos conversando Con el doctor Ji Hyun John Candidato a la presidencia Por el PDC Acabamos de mostrarles Una fotografía Usted también la conoce Doctor ¿De cuándo es Esa fotografía? Eso fue en este enero ¿En enero? Sí ¿En el momento en el que Aceptaba a Jaime Paz? Sí Hemos conocido a Jaime Paz Mediante un Un amigo Sí Quien ha sido Uno de los principales Movimentistas Activistas De ADN Mire pues ¿No? Ah, no me digas Sí Entonces llegamos a tener Una amistad con él Y él me dice ¿No? Este ADN No se va a ir para adelante Para esta elección Y que Bueno En nuestro vínculo De amistad En preocupación Por el país Y Él me dice ¿No? Que hay una persona Un candidato Quien es cristiano Entre un montón De De opciones Que nosotros Estábamos como una Asociación cristiana Entonces vimos De que A ver ¿Cuál de los candidatos Entonces tiene una noción cristiana? Y resulta que Jaime Paz Zamora Había estudiado teología En su juventud Entonces le dije Que bien Una persona que Tenga un valor cristiano Sí que va a relacionar Con nosotros Y como se llama El partido Partido Demócrata Cristiana Bueno Entonces va Todo junto Muy bien Relacionado Entonces De esa manera Tuvimos un momento agradable De tener una presentación Pública En una reunión Hicimos un culto De agradecimiento Al señor Por tener ese vínculo De amistad con él Y dijimos que íbamos A apoyar a él Ahora ¿Ha hablado con él Antes de aceptar La propuesta del PDC? ¿Le ha comentado algo? ¿Le dijo algo? No O sea Asunto de Jaime Hemos escuchado sus discursos En varias ocasiones A partir de ahí ¿De la renuncia? No, no, no Antes de la renuncia Yo ya sabía de sus proyectos Porque él venía Y exponía Y también yo lo propuse En mis propuestas Como debe de O sea Llamaríamos así La inclusión social De la iglesia Entonces es uno De nuestros proyectos Entonces Lo estuvimos Y él estaba poniéndose De acuerdo también Si es necesario Que nuevamente Revalore el cristianismo El valor de la Biblia En el palacio de gobierno En el palacio de justicia En las escuelas Y en todo ello Se estaba de acuerdo Con nosotros Hasta que ya Todo su problema interno ¿No? De PDC Que yo en realidad No lo conozco Con los detalles Y tampoco me interesa ¿No? Son detalles internos Y hasta que Dio la oportunidad De que nosotros Podamos seguir Ya con el mismo proyecto Ya adicionándola Ya con Algo más Algo más Innovadora Sobre los proyectos Que lo teníamos Bueno entonces Ya no se ha vuelto A encontrar con Jaime En algún momento Hemos conversado Con sus allegados ¿No? En vínculo de amistad Obviamente Pero ya Como en el asunto político Y otro Nada que ver Ahora El pasado lunes Hemos sacado nosotros Nuestra encuesta De intención de voto La ha debido ver Usted también doctor Por favor Para que le recordemos Una vez más Ahí Usted está viendo En qué posición Llega el PDC Los tres primeros Serían el MAS Comunidad Ciudadana Y también Bolivia Dice no La general por favor Señor director El PDC Estaría ubicado En el puesto Número ¿Dónde estamos? 6 Con el 0,8% Tienen un trabajo Durísimo Para lograr Remontar Ese porcentaje Durísimo Yo personalmente Yo creo que esto Va a ser para la gloria De Dios O sea Estamos enfrentando Una situación Tan tremenda Donde Israelita Tuvo que enfrentar Al muro de Jericó Donde Moisés Tuvo que enfrentar A Faraón Donde David Tuvo que enfrentar A Goliat Y lo pongo En la mano De Dios Que esta pelea Esta batalla Va a ser la batalla De Dios Yo seré Su instrumento ¿Qué opinión Merece usted Puede dar usted Con relación A lo que estamos Viviendo hoy en día En el país Feminicidios Violaciones ¿Qué están planteando Desde el punto de vista Educativo? Feminicidio Todo esto Proviene de la familia O sea En realidad Estamos yendo Por los gajos El valor de la familia Hay que recuperarla Ya que no existe Valor de la familia Aparece La patología Del ETV Que no se sabe Donde está parado Y en especial Con los jóvenes Y adolescentes Y otra parte De feminicidio Proviene de las familias Que están divididos Y que llega a terminar Peleando con los hijos Por los hijos Por los subsidios Asunto de En general Por pelea de la economía Y después se termina En ese tipo De violencia familiar Entonces tenemos que entrar Por los puntos claves Tiene que reformar Ley de la familia En otra oportunidad Vamos a entrar En esos temas Tiene que haber Un cambio En la reforma De la familia Ese es el punto clave Número dos Existen estos problemas Es por problemas económicos Y por falta de trabajo Y otro es Falta de cultura Entonces Cultura del trabajo ¿No? Entonces Para eso El Estado Tiene que fomentar Para que haya El trabajo En el país La gente No busca Un sueldo Millonaria La gente Busca De su sueldo Mínimo nacional Y un poquito más Para que pueda Poner pan de cada día Y llevar la comida Y para que Él pueda llevar A la escuela A sus hijos O sea Pueblos bolivianos No somos ambiciosos En general No piden Millonaria Dinero Pero si Lo que es Pan de cada día Tiene que haber Trabajo cotidiano En nuestros lugares Pero usted vaya A la plaza Vaya a los lugares La mayoría De nuestras tiendas Están cerradas ¿Por qué? Porque el gobierno Impositor Impostor Llegó a Terminar esos resultados Entonces El gobierno Tiene que facilitar A los emprendedores En especial Los jóvenes Y entonces Él ya empieza A tener la esperanza De su futuro De su proyección Va a empezar A disminuir Todo ese tipo De violencia Familiares LGTB Etcétera Voy a hacer una consulta Que tiene que ver Con su partido Porque La doctora Paola Barriga Ha mencionado De que usted Su candidatura Todavía no estaría El nombramiento No es oficial Según lo que ella dice ¿Hay algún problema Dentro del PDC? ¿Alguna falta De entendimiento Con Paola? ¿Alguna disonancia? No, no existe ninguna Solamente que hoy día Yo tenía que presentarla En público Y doctora John se quedó Un poco delicado De salud Y él ya dijo Que no iba a salir Hasta que el jefe Del partido Esté presente En público Entonces otra vez Tengo que fijar La fecha Y de que ella Va a presentar También oficialmente Con nosotros Muy bien Para despedir Ya la entrevista Doctor Por favor La pregunta Que estamos haciéndole A todos nuestros invitados Y también a la población ¿Con quién usted Le gustaría debatir? ¿Le gustaría debatir Con alguno de los candidatos? Con el presidente Evo Con Carlos Més Con Oscar Ortiz Mire Primero tenemos que criar Los músculos Bueno Para entrar A debatir ¿Y para cuándo Más o menos? Vamos a hacer a conocer A nivel nacional Que soy yo Y quiero que también Doctora Paola También muestre Quién es ella Porque no corresponde Estar Pero en algún momento Le gustaría Sí, en algún momento Si necesita Estamos dispuestos ¿Con quién le gustaría hablar? Con cualquiera ¿Con cualquiera? ¿Incluyendo el presidente Morales? En realidad Existe una parte moral Y ética Lo cual Creo que más de 50% De la población Más de 50% No lo evalúa A Evo Morales Como un candidato Oficial El momento Que un candidato Llegue a entrar A una discusión O un debate Con binomio De Evo Linera Puede ser Puede ser Que un gran porcentaje De la población Nacional Lo observe El hecho De estar sentado Y conversando Por lo tanto Ese tipo De discusiones Con Evo Morales Tendría que entrar Digamos Un análisis profundo Al respecto Pero Sí Yo lo puedo decir De que el centralismo No es la mejor manera De proyectar Bolivia Algunos países Ha funcionado Pero no a larga data Esa corta data Corta data Porque En realidad Se termina En la corrupción Y proliferación De la corrupción Insostenible Y única manera Para controlar Esa corrupción En mano dura Y va a entrar A una especie De dictadura Por lo tanto No es conveniente Y Por simplemente Con sentido común Nomás Corresponde O sea No hay razón Es como Que usted pusiera Putin con Trump Y empezar a discutir Cuál de las dos Políticas Es mejor Bueno La población Ya lo sabe Entonces Lo que La población Boliviana Lo que necesita Es Cuál es La nueva alternativa Que la población Boliviana Podría escoger Un nuevo rumbo Con una Nueva política Una nueva relación Internacional Un nuevo Nueva forma De ver La relación Internacional Sudamericana Personalmente Quiero hacer La amistad Con Brasil Con Perú Con Argentina Si es posible También con Chile En su momento No será ahorita Pero en su momento Mejorar A lo mejor Todas nuestras relaciones ¿Por qué? Bolivia es Un país Mediterráneo Y que si no hay buena relación Vamos a hundirnos En otra palabra Tener buena relación Con Venezuela Con Cuba Con Rusia Con China Todo es por vía aérea Teniendo las relaciones Terrestres Que lo tenemos Entonces en ese sentido Es necesario Que más bien Yo propondría Que la población Ponga en pensamiento De que si Es necesario Que nosotros Apoyemos un candidato Y que esta nueva alternativa De Chipuede De PDC Eso sería Una gran alternativa De solución Para Bolivia Ahora doctor Lo vamos a invitar Para una próxima oportunidad Pero ya no para una entrevista Va a ser para un debate Con nuestros Panelistas Nuestros analistas Para que usted también Pueda desglosar Todos estos Temas que tiene Para solucionar En Bolivia El tema del narcotráfico Justicia El tema de la salud Economía Que a todo el mundo Le interesa Economía Educación también Por supuesto Pero antes por favor Me va a responder Esta pregunta Señor director ¿Cree usted que Evo Morales Debería debatir Con Carlos Mesa? Y se la traslado A usted la pregunta ¿Qué opina? Evo Morales Con Carlos Mesa Hace rato le dije El que debate Con Evo Morales Entraría a ser Según 21F Y movimiento cívico Sería traicionero Traicionar al país Según ese punto de vista Entonces Carlos Mesa Tendrás que pensar Muy bien Muy bien Gracias por haber venido Doctor Ya lo estaremos convocando Que le vaya muy bien Gracias Nosotros por favor Señor director Nos vamos directamente Al sondeo Volvemos enseguida La verdad no Porque No pues Carlos Mesa Ha hecho mucho daño A Bolivia Y la verdad No quisiera que aceptes Todo debate Es sano La población Necesita enterarse Las propuestas De ambos Entonces el debate Siempre es sano Para en este caso Oposición Oficialismo No No ¿Por qué? Porque Carlos Mesa Ya tiene su trayectoria Muy Para pensar Así que no se puede ¿Cómo va a debatir? Difícil No, no se puede No, yo le apoyo ¿Cómo va a debatir? Pero claro Pues Correcto Porque Realmente así Se pueden demostrar Las ideas De ambas partes Manera de pensar Su forma de hacer Su forma de gobernar ¿Cómo quiere gobernar? El Estado Que no está gobernando Y él está gobernando Tiene que ser ¿Cómo es posible Que sea de Argentina Autoritar No quiere debatir No debería aceptar Porque Carlos Mesa Mesa Anteriormente Ya estaba en gestión Y no ha cumplido Con sus trabajos Que debe hacer Por esa razón El Evo es un luchador De Bolivia Pero claro que sí Yo creo que cualquier Aspirante a presidente De una nación Tiene que indicarnos Qué es lo que va a hacer Qué planes tiene Para poder conocer Y poder votar por él Tenemos invitados especiales Esta noche en Bolivia Decide 2019 Hoy contamos con la presencia De Rafael Quispe Rafael Quispe Nació en el Ayuzico y Pata De la marca Caquingora Del Suyu Pacajaki En el departamento De La Paz Su trayectoria Iniciada en el área rural Le abrió nuevos horizontes De Malco de Marca Malco de Suyu Y fue electo ejecutivo De Conamac Actualmente Es diputado De unidad demócrata También está con nosotros En Santa Cruz Saúl Paniagua Saúl Paniagua Nació en Santa Cruz Abogado constitucionalista Especialista en derecho Internacional Analista político Docente por más de 30 años De la Universidad Gabriel René Moreno Fue designado Como delegado En representación De la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno Para ser seleccionado Como uno de los Ocho notables académicos Del Comité Ejecutivo De la Universidad Boliviana Para calificar méritos Y examen de los postulantes A la alta magistratura Del órgano judicial Y tribunal constitucional Representante de la Universidad Gabriel René Moreno ¿Cómo está Saúl? Buenas noches Es un gusto Buenas noches Y escuchando justamente Una presentación Demasiado Alagueña ¿No es cierto? Gracias Está también con nosotros Jorge Silva Jorge Silva Abogado de profesión Concejal en el Gobierno Autónomo Municipal De La Paz Analista Político Bienvenido Miriam Rafael Un saludo a Saúl En Santa Cruz Y a todo el país Rafito Un saludo cordial Para ti Es lindo verte Camisa que Cuyaca Miriam Pelata Jorge Saúl A la tierra cálida Desde la tierra De los cóndores Y las vicuñas Eso Que bonito Vamos a comenzar A ver Dándonos un panorama Acerca de Este tema De las sustituciones Y quiero empezar Contigo Por favor ¿Qué opinión Tienes De las sustituciones Entre los candidatos A la vicepresidencia Y presidencia? En un término General No específicamente Como Bolivia dice El tribunal electoral Es realmente Una chacota Porque Salió diciendo Que No van a existir Sustitutos Ni de enplazos ¿Por qué? Porque Así dice La convocatoria De las elecciones Primarias ¿No? Son vinculantes Y de cumplimiento Obligatorio Eso quiere decir Que no pueden Sustituir los candidatos En eso salió Salió después Posteriormente El vocal Costas Dijo Se puede Sustituir Después salió Otro Dijo Que no Se puede Sustituir Y después Decían Hace Una semana Atrás Como hoy Precisamente Dicen Que se puede Sustituir La norma Tiene que ser Clara La decisión Tiene que ser Clara Porque El órgano Electoral Es un órgano Colegiado ¿No? Y de esa forma Debían tomar Determinaciones Entonces uno no sabe A qué se va a tener ¿No? En lo anterior Durante Y adelante ¿Qué más se puede esperar? Jorge Yo entiendo Que el Tribunal Supremo Electoral Actúa En diferentes Momentos ¿No? En un primer momento En el marco De lo que establece La ley De organizaciones Políticas Que Te segula Te norma La estructura De las organizaciones Políticas Y incluye Un artículo El 29 Específicamente Que regula Y norma Las elecciones Primarias En cuya La segunda Parta De este Numeral Se habla De la Del tema De la Denuncia ¿No? Y de la Vinculación O del carácter Vinculante Que tienen Los resultados De las elecciones Primarias En ese momento Bajo esa norma Bajo ese paraguas Lógicamente Que el Tribunal Supremo Electoral Tiene que acatar Y cumplir La ley No interpreta El Tribunal Supremo Electoral Simplemente La cumple La cata Y lleva adelante Un proceso Rumbo a las elecciones Primarias En ese marco Normativo Ellos señalan De que El resultado De las primarias Tiene un carácter Vinculante Y solamente Puedes denunciar Por dos motivos ¿No ve? Por muerte Por muerte Y por una enfermedad Extrema Termina Las elecciones Primarias La ley De organizaciones Políticas Se queda Allí Viene Las elecciones Generales Y se activa La ley 026 Que es la ley Del órgano Electoral La ley Del régimen Electoral Y ahí Vas a encontrar De que si Está permitido La denuncia Y la sustitución De candidatos Entonces No puede Retrotraerse El tribunal Supremo Electoral A aplicar La ley De organizaciones Políticas Porque esa Tiene un objetivo Tiene un alcance Y está diseñada Para un acontecimiento Específico Y la ley 026 Está diseñada Para normar Regular Y administrar Un proceso Electoral Ya sea referéndum Ya sea una elección Nacional Una elección Subnacional Donde está permitido La sustitución Por lo tanto Siento que el Tribunal Supremo Electoral Simplemente actúa En diferentes momentos Bajo el paraguas De diferentes normas Pero en el fondo Bajo el paraguas De la constitución Política del estado Que respeta El ejercicio De los derechos Políticos Y por supuesto El derecho A la renuncia La constitución Dice que nadie Está prohibido Hacer lo que la constitución Y la ley No mande Y en ese momento Cuando se rechazaba La renuncia De Jaime Pazamora Estás indicando Que es una Avesación Porque se estaba Violando un derecho Político Que tienen Cualquier persona Que es el derecho A las denuncias A ver Nos gustaría Escuchar también La opinión De Saúl Por favor Es una Una situación Que se presenta En establecer Las dos prioridades En todo caso Ponderar Si se aplica En primer lugar La parte Dogmática De la constitución O En este caso La ley De partidos políticos Y la ley De régimen electoral Creo que En los términos Corresponde En este caso Uno de los poderes Del estado Ponderar Desde luego La constitución Y establecer Dentro de ese marco La libertad En este caso Que tiene Una persona En su momento De renunciar O no renunciar A una determinada situación Y por ende También estamos Si analizamos Las convenciones Internacionales La convención Sobre Derechos Derechos Políticos Sociales La misma Declaración Universal De los derechos Humanos Donde Se prioriza Que la ciudadanía Tiene la potestad De conceder A los ciudadanos A los ciudadanos Electos Le da la potestad Para que ellos La representen Y por ende Lógicamente Entre la La ponderación De aquello Está Lo que prima En todo caso Más que La El derecho Que tenga un candidato A ser como tal Sino El derecho A la ciudadanía A tener Un abanico suficiente Para poder elegir En ese momento Por tanto En este caso Creo que la corrección Fue oportuna De la Del tribunal Electoral En este caso Porque había Evidentemente Cometido un error La ley No podemos Seguirnos Si decimos Duralex Sedlec Entonces No vamos a tener El concepto De lo que hoy Se reconoce Como la constitución La constitución En este momento La constitución Edifica La nueva pirámide Basado en un estado Social De derecho Entonces Bajo ese criterio Creo que El tribunal Actuó correctamente Muy bien Vamos a escuchar Lo que dijo Edwin Rodríguez Quien ha sido Candidato a la vicepresidencia Por podría decir No hay que renunció Justamente hablando Con relación a este tema Que no se presta La ilegalidad Porque además De que va a terminar Siendo una candidata Cuestionada Por la legalidad Va a ser una candidata Trucha Candidato que vaya A reemplazar A un presidente Un vicepresidente Denunciante Y que no haya pasado Por las primarias Vinculantes Es un candidato A una candidata Chuta A ver Papel Que opinión tienes De esa declaración La norma Para mi Es clarísima Empezando Desde la constitución Política Del estado Y le decía No voy a hablar Particularmente De una sigla política Ni de un candidato La norma Es general Por lo tanto No solamente Si dice aquí Mi amigo Jorge Que tiene que cumplirse La norma La norma dice Pues bien claro Que el deferendum No interpreta No interpreta El tribunal electoral El deferendum Cualquier deferendum Que te deferías Es vinculante Y de cumplimiento Obligatorio ¿Y por qué no cumplieron El 21 de El deferendum Del 21 de febrero? A partir de eso Existen las Secularidades Se cumplió ¿No? Porque Si no se hubiera cumplido Rafael Se hubiera modificado El artículo 168 De la constitución Porque el deferendum Era para modificar El artículo La mayoría dijo No Por lo tanto Se mantiene Se mantuvo Se respeta Se respetó El resultado Del referendum Del 21 de febrero Y no se modificó El 168 Si no hubiéramos Respetado Tenemos dos tercios En la asamblea Constituyente Suficiente Para haber modificado Ese artículo De la constitución Ahí si Nos hubieran dicho De que el referendum Dijo no Pero el más Modificó El artículo 68 Y por lo tanto No respetaron Los resultados Del 21 de febrero Pero no es cierto Respetamos Y por eso Abrimos otros Mecanismos Constitucionales También Porque la acción De inconstitucionalidad Abstracta Y lo sabe Saúl Que está en Santa Cruz También es un mecanismo De defensa Que está establecido En la constitución Que está reconocido En la constitución Y el artículo 203 De la propia constitución Señala que los Fallos Las resoluciones Del tribunal Constitucional Son de carácter También obligatorio Y de cumplimiento General Por lo tanto No prosperó Un camino Constitucional Como es el referéndum Pero si teníamos Otros caminos Para poderla activar Y en base a la constitución Recusimos a esta acción Constitucional El tribunal Constitucional Nos dio La razón En el marco De lo que establece El pacto De San José De Costa Rica Y por lo tanto Se habilitó A Evo Morales Y Álvaro García Linera Constitucionalmente Porque el bloque De constitucionalidad Reconoce El artículo 256 De la constitución Dice que en materia De derechos humanos Se va a aplicar De manera preferente Aquellos que estén En los tratados Internacionales Por lo tanto No nos pueden decir De que Evo Morales Y Álvaro García Linera Son candidatos Inconstitucionales O como dicen Chutos Es decir Está en el marco De la constitución Si quieres respetar La constitución Respetemos todo No puede ser De que quieras Respetar solamente Para lo que te conviene Y para lo que no No lo respetes Nosotros respetamos El resultado del referéndum Y acudimos A la propia constitución Para activar Una acción De inconstitucionalidad A ver Saúl Tú eres abogado Constitucionalista Sí Sin duda Que hay un sesgo En todo aquello ¿No es cierto? Un fallo De una Emitido Por un tribunal Constitucional De ninguna forma Puede alterar Un artículo Que está vigente En columna En la constitución Estamos hablando Del artículo 168 Que habla sobre El mandato Y justamente De los jefes de estado Que tienen derecho A una segunda Relección Entonces Bajo ese parámetro También Lo que diga El tribunal Constitucional No es la última palabra Y lo sabe Perfectamente Inclusive la comunidad En su conjunto Por eso es que Existe la corte Interamericana De derechos humanos Donde aparentemente Se habría recurrido Para tratar De una u otra forma Enmendar O corregir Este error Vamos a tomar Entre comillas De interpretar El artículo 23 De esta Convención Internacional Y no es así El artículo 32 Resulta Es muy claro En derechos Porque el tema Que nos deja Nos dejan Sin argumento Cuando vamos A las aulas Universitarias Dice el artículo 23 Habla de los derechos Pero un ciudadano No solamente Tiene derechos Tiene también Deberes Por eso el artículo 32 De la convención Americana De derechos humanos Habla de los deberes Hay una correlación Entre derechos Y deberes ¿No es cierto? El 23 Y el 32 Y si hay uno Uno de los deberes ¿Cuáles son Los deberes? Obviamente El artículo 108 De la constitución Nos habla De que tenemos Que Todos bolivianos Conocer Cumplir Y hacer cumplir La constitución Y las leyes ¿No es cierto? Entonces Creo que La última palabra La tendría La La Corte Interamericana De derechos humanos Que en algún momento Irá a fallar En estos términos El tema Que este error Este error Arrastra No solamente A las jefaturas Candidatos Presidentes Y vicepresidentes Sino Se están habilitando Los gobernadores Que están llenos Una tercera reelección Los concejales Diputados Senadores Etcétera ¿No es cierto? Entonces Hay una Hay una Descomposición En sí De la constitución Por un fallo Que evidentemente Y se reconoce Y también Podemos afirmar En ese sentido Que no es El tribunal Constitucional No es El último Custodio De la constitución Si hablamos De la pirámide Conviense en el AVE 400 es la constitución Es la constitución Y lógicamente Los pactos internacionales De derechos humanos ¿No es cierto? Entonces Es la Corte Americano De derechos humanos Que en algún momento Tendrá que fallar En estos términos ¿No es cierto? Sí que Si es un derecho humano O no El repotularse Indefinidamente Para cualquier cargo Esa es la situación Por eso es que hay Más que una confusión Hay una decisión Decisión Del pueblo Que dijo No a una postulación Y está Bordeando Superando El 51 Casi El 52 Entonces En esos términos Lógicamente Es una realidad Es incontrastable ¿No es cierto? Entonces Si tomamos en cuenta Que el último custodio Es la Corte Interamericana De derechos humanos De los derechos En este caso Aparentemente conculcado Y que una Un artículo Está en columnes En la constitución Que habla de un No más De dos mandatos No más De dos reelecciones Entonces Lógicamente Bajo estos términos Es que Existe el debate Todavía está vigente El debate En Bolivia Que no se ha resuelto Esta situación Pero Evidentemente Existe un fallo Del tribunal constitucional Que probablemente Se ha revisado No sé si En los próximos meses En los próximos años En el momento Se tendrá que resolver Esta temática A ver Hay una línea De constitucionalistas Que señalan Que en la pirámide Primero está La constitución Luego vienen Los tratados internacionales Luego vienen Las normas Rafael Pero además Hay un tema importante Y eso Que Jorge Abogado sabe Yo he estado estudiando Pero no he Terminado de estudiar Y en los primeros meses Te dicen Y no solamente En Bolivia En el mundo El soberano Es el que tiene La última palabra El soberano O sea El pueblo Tiene la última palabra Y no solamente Si decía Modificar la constitución De acuerdo Pero no solamente La pregunta era Si están de acuerdo Con modificar Sino también decía De que si Están de acuerdo Que Evo Y Álvaro Postulen A estas elecciones Que se va a realizar Y el pueblo Dijo no El pueblo El soberano Por eso se dice Asamblea Constitucional Fundacional Es deformista Se habla Porque el soberano Es el que tiene La última palabra No puede estar Por encima De la voluntad Del soberano Que tiene La última palabra Seis personas Que han fungido De miembros Del tribunal Magistrados Del tribunal Que puedan estar Por encima Del soberano Por encima De esos millones Que han tomado La decisión De ponerle Límites Por eso La constitución Está claro Un solo mandato Y el soberano Dijo Que no se modifique Y además Que Evo Álvaro No pueden ser Candidatos Ahora Cuando decía Es que Hay una coincidencia El tribunal Electoral No interpreta Cumple la norma Cumple la Constitución No interpreta El tribunal No tiene que Interpretar No, simplemente Tiene que cumplir Y no cumplió Cumplió No, porque simplemente Acató La ley De organizaciones Políticas Cumple la ley 026 Cumple el fallo Del tribunal Constitucional Que tiene un carácter De cumplimiento Obligatorio Si el tribunal Supremo electoral Dentro de sus competencias Y atribuciones No puede interpretar Una ley No puede interpretar Un fallo Del tribunal Constitucional Que es de carácter Obligatorio Por lo tanto Cumplió No puede ir Más allá De sus atribuciones Porque eso sería Inconstitucional Inmediatamente Una resolución En contra De un fallo Del tribunal Constitucional Puede ser representado Inmediatamente Porque no tiene Esas atribuciones Cada órgano Del estado Tiene atribuciones Que lo diseña Y le delega La propia Constitución Política Del estado Entonces El legislativo Tendrá Pues competencias Y atribuciones Legislativas Sancionar leyes Eso no lo puede hacer El tribunal Supremo electoral El tribunal Constitucional Tendrá pues La atribución Y competencia De ser el vigilante Del cumplimiento De la constitución A través de sentencias Constitucionales Y el ejecutivo También Entonces Lo que hace El tribunal Supremo electoral Es simplemente Cumplir lo que Está establecido En la constitución Segundo Tú decías Miriam Hay constitucionalistas Que dicen Que hay que Respetar la constitución Y primero está La constitución Luego tratados Internacionales Y luego las normas Pero por supuesto Y definitivamente Así nosotros Lo entendemos Pero la propia Constitución En su artículo 410 Te habla del bloque De constitucionalidad Y el bloque De constitucionalidad Y lo sabe Saúl Está conformado Por los tratados Internacionales Entre ellos El pacto De San José De Costa Rica Por lo tanto Es la constitución La primera norma De nuestro país Pero esa primera norma Te habla de un bloque De constitucionalidad Es decir Estás reconociendo A los tratados Internacionales Como parte De la constitución Y en materia De derechos humanos Dice el artículo 256 Se va a aplicar Preferentemente Los derechos humanos Declarados En los tratados Internacionales Saúl Tienes razón Hay un recurso Que la han planteado Ante la corte Interamericana De justicia Esperemos que Vaya a decir Esa instancia Internacional Y luego Analizaremos Ese fallo En tanto Esa instancia Internacional No se pronuncie Aquí Hay una constitución Hay una resolución Del tribunal Constitucional Que se la tiene Que cumplir Es decir No podemos Entrar a un escenario De especulación Pensando que Esa instancia Internacional Va a fallar En contra O a favor Esperemos que Haga su trabajo Y veremos Cuando se lo va a realizar Cuando Rafael Nos dice Seis personas Han decidido Por millones Esas seis personas Han sido elegidas Pues por el pueblo Por el soberano Entonces Bajo esa lógica No podemos decir Una persona Que es el presidente No va a tomar Decisiones políticas Ese presidente Ha sido elegido Pues por el soberano Para que Tenga un mandato Constitucional Y ejerza su función En base a lo que Establece la constitución Entonces Si Son seis personas Que tomaron Sus propias decisiones En el marco De la constitución Y producto De la elección Que ellos Han sido Objetos Es decir Se han sometido Al soberano El soberano Decidió Que estos seis ciudadanos Asuman Los cargos Del órgano Judicial Y ellos En el marco De la constitución Tienen que cumplir Sus funciones Saúl Sí Escuchaba atentamente Pero Cuando analizamos La figura De lo que Estamos hablando En este momento Lo que dice El diputado Rafael Quispe Tiene razón La soberanía La soberanía La soberanía Reside en el pueblo Es inalienable E imprescriptible Eso es Eso se lo Inclusive se lo analiza En los colegios ¿No es cierto? En los últimos niveles De colegios Y con mayor razón En las facultades Lo cierto es que Hay una situación Lo decía muy bien El diputado Silva Hay una situación Que está pendiente En la corte Interamericana De derechos humanos Ojalá El gran tema Es que La retardación De justicia Y todo aquello Al final No se convierte En justicia Cuando llega Una justicia Totalmente retardada ¿No es cierto? Entonces ¿Qué dice el artículo 32 De la comisión Interamericana O del pacto San José de Costa Rica? Dice Los límites Los límites A los derechos Están establecidos En las propias normas Y señalamos nosotros Que el artículo 168 De la constitución Establece una elección Y una segunda reelección ¿No es cierto? ¿Dónde está establecido El límite? No está establecido En el artículo 23 Que habla de los derechos El artículo 32 Habla de las obligaciones Y los límites A los derechos Porque bajo estos términos Pues una persona Pudiera plantear Algún recurso Y dice Bueno Si el límite De la constitución Establece Que son 30 años Para ejercer La primera magistratura Del país En este caso Como presidente Y todo aquello Pues una persona De 10 años 10 años No sé 20 años O 15 años Pudiera plantear Algún tipo No La misma constitución Establece El límite Por eso es que Cuando surgen Este tipo de fallos Hay una situación Evidentemente Que en algún momento La corte interamericana O la organización De Estados americanos Tendrá que resolver Porque una justicia Tardía Resulta que no es justicia ¿Qué pasaría después? Si dentro de un mes O dos meses O mañana Sale un fallo Se emite un fallo En la corte interamericana Bajo una cuestión De seguridad El Estado Tendría que tomar Una decisión Estoy hablando Del Estado boliviano Sobre esta cuestión Y el otro tema Es interesante también Lo que establece Lo que establece El fallo De este tribunal Constitucional Sobre la modificación No es solamente Sobre el tema Del artículo 168 Sino ha modificado Varios artículos De la ley electoral En este caso Cuando uno De los poderes Del Estado Está afectado Por un fallo Debe plantear Algún tipo De complementación O si se ve afectado Lógicamente En la estructura Normativa Lógicamente Puede plantear Un recurso Contra este fallo Puede reformular Inclusive un planteamiento Pero el tribunal Electoral Que es un órgano Del Estado Así como el ejecutivo Legislativo Judicial El órgano electoral No hizo absolutamente Entiendo No hizo absolutamente Nada Sobre esta cuestión Sobre la modificación De tantos artículos De su ley electoral Que el tribunal Constitucional En su fallo ¿No? Abrogó Derogó Y modificó Varios articulados Entonces Bajo estos términos Es que Aunque resulte Un fallo Del tribunal De este tribunal Constitucional Que no es definitivo Eso hemos convenido Puede perfectamente Plantearse Algún otro recurso Para No solamente Esclarecer Sino establecer Los límites Y los términos De un fallo Porque No es la última Reitero Primero No es la última palabra Y segundo Puede lógicamente Equivocarse En estos términos Porque Es decir Un tribunal Que no es infalible Lógicamente Muy bien Gracias Enseguida Vamos a volver Para seguir Debatiendo Sobre este Y otros temas Pero también Les vamos a pedir A nuestros invitados Que respondan A la siguiente pregunta A la que usted También está Respondiendo Por nuestras redes sociales ¿Cree usted Que Evo Morales Debería aceptar El debate Con Carlos Mesa? Volvemos En breve Bueno Vamos a seguir Hablando Un poquito más Con relación A este tema De Si ha interpretado Bien o no El tribunal No ha interpretado Bien ¿Han interpretado Los partidos políticos Bien la ley De organizaciones Políticas Por ejemplo Con relación A las primarias? No Ni los partidos A ver La ley De organizaciones Políticas Se ha hecho A merced Del movimiento Al socialismo Porque el movimiento Al socialismo Tiene más de dos tercios En el parlamento Dos cositas Para que la gente Entienda Habíamos dicho De tantas cosas Dos observaciones Primero Si son primarias Tiene que ir Mínimamente Dos contendientes ¿No ve? Hay dos Dos binomios Por lo menos Como mínimo Mínimos Plantean Como mínimo Puede haber varios Pero supusieron Les dejaron abierto Y por eso Que legitimaron Con una sola candidatura Dijimos Mira Que se cumpla La constitución La constitución Dice La alternancia Y la paridad En forma General Entonces Eso hay que Convertir en ley Eso está Para respetar Del presidente Para vicepresidente En la ley Para abajo La alternancia Y la paridad Está ahí Pero mira Lo han hecho Como al modelo Que tiene que ser Para Evo Morales Porque ya te han definido A Álvaro Entonces Entre hombres Le dejaron ahí A partir de eso Evidentemente Ahí está claro Que el órgano electoral No interpreta Cumple Vino desde El parlamento Donde estamos Nosotros ahí Gritamos Chiramos Defendemos Debatimos Pero no nos va a ser El caso Pero salió Más o menos Desde ese punto de vista Esa ley Jorge Es democrático Que vaya uno Que vayan dos Que vayan tres En todo caso La ley te abre El paraguas Para que tú Puedes presentar Un binomio Puedes presentar dos O puedes presentar más La ley no te limita O no te pone Un tope De que pueden ser Solamente dos binomios O tres binomios Puede ser uno Y en el más Hubo un proceso Al interior Antes de Proclamar Al presidente Evo Morales Pensábamos De que iban a haber Otros nombres No hubo Fue un consenso Al final En varios ampliados Que realizamos En el país Dijeron El candidato Para el más Es Evo Morales Y se dejó Ustedes recordarán Un buen tiempo El tema de la candidatura A la vicepresidencia ¿Por qué? Porque el vicepresidente El mismo Álvaro Señaló De que ya no iba a ir ¿No? A ser candidato Y ahí surgieron Varios nombres Que se tejieron Al final Se llegó al consenso De que sea Evo y Álvaro El binomio Pero Queríamos someternos A la votación De la militancia Y ahí van a recordar Que el 10% De los casi 400 mil Que se han inscrito Votaron Que no estaban De acuerdo Con ambos ¿No? Votaron por el no Eso es democrático ¿Dónde Donde no está La democracia En las elecciones primarias? Y eso sucedió En otros partidos También Donde hemos visto Hasta un 30% Por ejemplo En Comunidad Ciudadana Que la gente No estaba de acuerdo Con Carlos Mesa Y Pedraza Entonces Los resultados De las primarias Miriam Debería servir Al interior De los partidos Políticos Para poder ajustar Y poder evaluar Ese resultado Que estaban obteniendo De su militancia Vamos a ver Que nos dice Sobre este tema Saúl Bien Evidentemente Se sancionó Y promulgó Una ley El año pasado Creo que Si no Es el mes de octubre Que no se construyó Es decir Estamos hablando Frente a diputados ¿No? De nuestro De nuestra asamblea legislativa ¿Qué es lo que establece La constitución? Toda ley Debe ser construida En forma colectiva Es decir La construcción Colectiva De la ley ¿Qué implica esto? Que la ley Necesita Tener consenso No Dentro de la asamblea Legislativa Sino Generalizar A toda la ciudadanía En su conjunto ¿No es cierto? Entonces Ese debate Se debió abrir Y no Sancionarse Y promulgarse Una ley De partidos políticos Cuando estaba Por lanzarse Ya la convocatoria A elecciones Y todo aquello Eso es verdad Que es una acción política Por supuesto Que es una acción política Que es una 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 gestión De un De algo novedoso Donde se invirtió Grande Y gente cantidad De dinero Para llevar A una En este caso Preliminar O una elección Preliminar Que es diferente A la que sucedió Hace Algunos días En la Argentina Pero en este caso Lógicamente Eso implicaba Que las reglas Estaban establecidas En la ley De partidos políticos Pero Esa ley De partidos políticos No señaló En ningún momento Que la ley Del régimen Electoral Señalaba La posibilidad De sustituir Candidatos ¿No es cierto? Entonces Ese debate Por eso Ese es el cuestionamiento A nuestra asamblea legislativa Que Que en los próximos meses Estará Concluyendo sus mandatos No se elaboró Es decir No se socializó Esta ley No se debatió Lo suficientemente Con el pueblo No se construyó Una nueva ley Inclusive Hasta con los partidos políticos Si usted quiere Por eso es que Apareció Este Este Otro elemento En la ley Del régimen electoral Que permitía La sustitución De candidatos Y bajo esa Bajo esa Situación Ante hechos Que se sucedieron Lógicamente La La decisión Del Tribunal Supremo Electoral Me parece que Fue la más coherente ¿No es cierto? Muy bien Entonces Hizo Pervalecer Lógicamente Lo que establece La norma Constitucional En la parte En este caso Dogmática Habló De la Autonomía De la voluntad Y todo lo que No está prohibido Lógicamente Está permitido Y con mayor razón Se había una ley Que preveía Esta situación Bien Gracias Ahora les voy a hacer Esta pregunta A ustedes Por favor Para que nos puedan Responder ya Brevemente Señor Director ¿Cree usted Que Evo Morales Debería aceptar El debate Con Carlos Mesa? Paso Paso La pregunta A don Rafael Yo quisiera Me hubiera gustado Que esté en la ley Que debía ser Obligatorio Debatir Con los candidatos Obligación Debíamos por la ley Lo hemos Manifestado Igual en la asamblea Que debería ser Obligatorio El debate Se salió Por la tangente El señor Carlos de Mesa Digo el señor Carlos de Mesa Igual no quiere Debatir con Ortiz Evo Morales Diciendo que Debate con el pueblo Jorge me conoce El pueblo me conoce Yo he sido Parte del CONAMAC Y hasta el 2010 El CONAMAC Era unida Y era parte Del pacto De unidad Parte del CONAMAC Era el CONAMAC Y cuando dice Debate con el pueblo Cuando debate Con el CONAMAC Yo he estado presente Y no hay ningún debate Señor presidente En las reuniones Del pacto De unidad Llega el presidente Da línea política Durante dos horas Apoyan los ministros ¿Qué es lo que se va a hacer? En lo político En lo social En lo económico Yo he estado presente Como parte del CONAMAC Entonces Acá no debate Evo Morales Eso tiene que saber El pueblo boliviano Si no Baja línea política Es lo que hace Perfecto Jorge Entonces ahí está faltando ¿No? La El liderazgo De los dirigentes Porque Es cierto Lo que dice Rafael El presidente Se une con las organizaciones Sociales Baja la línea Y espera Retroalimentación A lo que está bajando Espera Nuevas ideas Nuevas propuestas Espera debate Para eso baja línea política No baja línea política Simplemente Para un saludo A la bandera O saludarse Con los dirigentes Ahí están fallando Entonces Ciertos No todos Porque yo he estado también En otras reuniones Donde hay un debate Sobre la toma de decisiones En temas políticos Económicos Y sociales Donde Lógicamente Este debate Que abre el presidente Es para buscar consensos Lógicamente Si tú bajas línea política Y nadie te dice nada Quiere decir Que todos están De acuerdo Con la línea Que ha bajado el presidente Pero en varias Que yo he participado Ha habido fuertes debates Y han logrado Los consensos Después de varias Horas de debate Que hemos tenido En el CONALCAM O con organizaciones Sociales particulares Por lo tanto El presidente Viene de esa cultura Política No es la primera vez Que dice Yo no voy a debatir Con los neoliberales Vendepatrias Con los que están Comprometidos Con la masacre De octubre Porque yo debato Con el pueblo Y eso lo viene haciendo ¿Concretamente con Carlos Mesa? Carlos Mesa está comprometido Con la masacre De octubre De 2003 Carlos Mesa está comprometido Con los gastos Deservados Carlos Mesa está comprometido Con lo que dice Balcázar Tiene que aclarar Primero a la gente Si has recibido O no has recibido Esto Un millón Doscientos mil dólares Si cobraba Cien mil dólares Mensual Que ha hecho con la plata De los gastos Deservados Es decir Carlos Mesa le tiene todavía Una cuenta pendiente Al pueblo de Bolivia Evo Morales no tiene Ninguna cuenta pendiente Con el pueblo Evo Morales no debate Evo Morales no habla Evo Morales trabaja Por lo tanto Un debate ¿Para qué es? Ya hemos visto Miriam En los anteriores Procesos electorales Los debates Las promesas electorales Las ofertas Los compromisos Los juramentos Llegan a la silla Y se olvidan Y por eso En un momento Nosotros estábamos Pensando igual que Rafael De sancionar Y promulgar una ley Para que los candidatos Cumplan Con las promesas Y las ofertas electorales Porque embaucan Estafan al pueblo Y cuando llegan A ser alcaldes O llegan a ser presidentes Se olvidan De sus promesas Evo Morales Se caracteriza Por el otro tema Evo Morales Simplemente trabaja Y las 24 horas Y no solamente En época de campaña Como ahí Lo hemos visto Don Carlos Mesa Comiendo en la plaza Ají de Fideos Saludando a la gente ¿Dónde estaba antes? Permíteme Voy a preguntar A Saúl Para que tú me respondas Las mismas preguntas Sí, mira Desde el momento En que los partidos Políticos En mes de julio Han presentado Sus programas ¿No? De actuación Sus programas Su oferta electoral Lógicamente Siempre hay Un oponente De repente No todos Estén de acuerdo Con el programa 20-25 De repente No estén de acuerdo Con la comunidad ciudadana Partido demócrata Y los demás partidos Políticos ¿No es cierto? Entonces De momento Que hay programas Presentados Programas de gobierno Que proponen Al pueblo Lógicamente Los candidatos Deben conocer Ah, yo analizo El programa De Oscar Ortiz Por ejemplo ¿No? Habla de un proceso Que llegará En algún momento A una federalización Entonces Tengo que preguntarle ¿Cómo va a llegar A ese proceso De federalización? Yo estando Con mi programa Político Mi programa político En este momento Es público ¿No es cierto? De los partidos políticos Que están en este momento En las pugnas Por la presidencia Vicepresidencia Etcétera Diputados Senadores Etcétera Entonces Desde el momento Que existen Los programas De cada uno De los partidos Políticos En este momento En la carrera electoral Lógicamente Se abre La posibilidad De que el pueblo Conozca Cada una De las posiciones Y las contra Posiciones De repente De repente Algún partido Político Algún candidato Esté de acuerdo Con alguna visión Del país De uno u otro Candidato Entonces Creo que es bueno Alimenta la democracia También Perfecto Gracias Gracias Saúl Por haber estado Con nosotros Esta noche Un placer Muchas gracias A toda Bolivia Lo mismo Jorge y Rafael Muchas gracias Están invitando En una próxima oportunidad Para que podamos Ya discutir Acerca de las encuestas Con mayor amplitud Y mayor tiempo Gracias por haber estado Con nosotros A ti Miriam Por la invitación A Rafael Por supuesto Y a todo el pueblo De Bolivia Y a usted Y a usted como siempre Un abrazo Un abrazo grande Y le invitamos Para que el domingo También nos acompañe Con el Bolivia Decide 2019 En el horario Del informativo Con el informativo Porque acompañamos Justamente a noticieros El día que comienza A las 21 horas Con 30 minutos Disfrute por favor De este sábado Y por supuesto El domingo De este sábado